Y el empresario Jorge Davú aseguró que el FMLN pretende instaurar una dictadura en El Salvador y por eso considera que es necesario sacar a sus líderes del poder. Durante el programa 8 en punto, el expresidente de ANEP señaló que los postulados ideológicos del partido siguen siendo los mismos que antes de los acuerdos de paz. Cuando el coordinador general del FMLN, Medardo González, habló de pasar los medios de producción a manos del pueblo, solo confirmó algo que ya se sabía. Menos así lo cree el empresario Jorge Davú, expresidente de ANEP. Y cuando eran guerrilleros, dejaron las armas y el traje de combate, se pusieron saco y corbata, pero su visión, su mente y su corazón sigue siendo marxista-leninista. Davú considera que los parámetros ideológicos del FMLN llevan implícitos la construcción de un régimen autoritario que terminará por anular el sistema democrático y de propiedad privada. Lo que nos vamos a tener que enfrentar es que un día vamos a despertar teniendo la bota marxista en el cuello. Y eso es lo que desgraciadamente nos pasará si no comenzamos ya a tomar acciones y a tomar decisiones. El expresidente de la principal gremial empresarial y dirigente del movimiento, Decide, considera que estos son factores que los salvadoreños deben tener muy en cuenta a la hora de votar en marzo próximo. Por caras pueden escoger cruzado, pueden escoger de un solo partido, como quieran, pero hay que sacarlos del poder, porque lo que está en juego en este país es si vamos a seguir viviendo libres o si vamos a entrar en una nueva etapa de una dictadura totalitaria. El empresario también reiteró que El Salvador debe poner atención a lo que ocurre en Venezuela para evitar que el FMLN copie los modelos y medidas aplicados en la nación suramericana. Para Teleprensa Canal 33, Luis Alvarado.